Entonces, me habla, dice, es difícil, cómo nos puedes o nos pueden ayudar, y le digo, pero cuenta con nosotros. El programa de apoyo a adultos mayores, de cómo implementarlo en el Perú, para que haya una pensión a todos los adultos mayores, sobre todo a los pobres, y la atención a los jóvenes, con un programa que nosotros tenemos que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos cómo el presidente de México le da la mano al presidente de Perú. El gobierno de Perú está pasando por una situación muy difícil. Esta es una respuesta del gobierno mexicano, ante una solicitud hecha por la administración del presidente peruano, Pedro Castillo. Luego que el país sudamericano resiente los embates de la alta inflación mundial post-COVID, que provoca altos precios en materias primas, escasez de inventario y un alza en la renta del flete marítimo. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, la inflación en aquel país ronda el 5.8%, la más alta de los últimos 12 años, lo que ha provocado una escalada en los precios del maíz, el pollo, el pan, el huevo, azúcar y otros productos de la canasta básica. Esta situación ha provocado el descontento de la población con el gobierno de Pedro Castillo, a tal grado que grupos de opositores a su administración han comenzado a promover acciones para quitarlo del cargo. Por esta situación que se vive en Perú, el presidente de la República de ese país solicita urgentemente al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para asesorarlo en temas políticos y programas sociales. Pedro Castillo, el actual presidente de Perú, es el maestro de escuela rural y líder sindical de izquierda, que ganó las elecciones el pasado 28 de julio del 2021. Tras su triunfo, el duro mensaje que envió al pueblo peruano fue, este gobierno ha llegado para gobernar con el pueblo y para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Yo también soy hijo de este país, fundado sobre el sudor de mis antepasados. Afirmó el flamante presidente peruano que hoy desafía a las élites. El presidente Andrés Manuel López Obrador le tiende la mano a Pedro Castillo en estos momentos más difíciles. Una vez recibida la llamada de auxilio del presidente peruano, inmediatamente el presidente mexicano envió a Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda, a ayudar en el diseño de programas de combate a la pobreza en Perú. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, viajó a Perú juntamente con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría del Bienestar, en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para asistir al gobierno de Pedro Castillo, en el diseño de la política social para el combate a la pobreza. Fue lo que informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue el secretario de Hacienda a Perú a apoyar en lo que podamos al gobierno de Perú, que está atravesando por una situación difícil. Llama la atención que en Perú, por ejemplo, con el 20 por ciento de los votos del Congreso, 20 por ciento, se acepta una solicitud para remoción del presidente y con el 40 por ciento se quita al presidente. Ni siquiera es el 50 más uno. Nos pidió apoyo el presidente porque toda una campaña en contra, mediática, además alentada, aparejada de la inflación que está afectando a nivel mundial, pero que allá plantean que es sólo del Perú y que es por incapacidad. Entonces fuimos siendo muy respetuosos a apoyar sobre todo lo que se puede hacer para ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. En el pasado, el presidente López Obrador ha referido que la política exterior mexicana está basado en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, por lo que ha rechazado emitir opiniones sobre situaciones políticas en Venezuela o Nicaragua. Tenemos que ayudar a los pueblos hermanos, porque esto no sólo es apoyar al presidente surgido de un movimiento popular, que es un dirigente que orgullosamente nace en la zona serrana. Viene de las comunidades pobres, explicó el presidente López Obrador, tras enviar a funcionarios mexicanos a Perú. Ante todo esto, el presidente de México le ofreció apoyo político, así como el envío de vacunas anti-COVID y combustibles. Además, mandó a decirles que él no está solo, también a nuestros hermanos peruanos, porque quienes llevan a cabo estos actos de subversión no están pensando que se afectan los pueblos. Entre más inestabilidad política hay en Perú o en cualquier país, más pobreza, más sufrimiento del pueblo, fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. De igual manera, el presidente de México planteó al presidente peruano la fórmula para ayudar a los más pobres con programas sociales, así como lo que se está llevando a cabo en México. Se analizaron diversas actividades para fortalecer el intercambio comercial entre ambas naciones y dar línea de crédito de la Banca de Desarrollo con el propósito de fomentar las exportaciones. También se intercambiaron experiencias sobre la implementación de programas sociales en diversos sectores de la población, como el apoyo a personas de la tercera edad, que también de ser posible se ejecute en Perú. Para finalizar las reuniones, se acordó tener constante comunicación de forma permanente para ejecutar lo más pronto posible las acciones. Como vemos, amigos y amigas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayuda de gran manera al presidente peruano para que en este país también se implementen los programas sociales, así como se están llevando a cabo en México, la de la pensión a los adultos mayores y la de los jóvenes construyendo el futuro. ¿Ustedes qué opinan de la política exterior que está llevando a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Déjenos sus comentarios y ahora veamos cómo lo informó el presidente de México en la mañanera. y fue el secretario de Hacienda, la subsecretaria de Bienestar y la encargada de proyectos de apoyo a países extranjeros de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos que ayudar a los pueblos hermanos, porque esto no es sólo apoyar a un presidente surgido de un movimiento popular que es dirigente que orgullosamente nace en la zona serrana, viene de las comunidades pobres, me dice cuando hablamos, me dice me querían quitar el sombrero, que yo no entrara al palacio o a la Cámara de Diputados con sombrero. Dije no, voy a entrar con sombrero para quitar el sombrero. Dijo si me quitas el sombrero, como yo soy la autoridad, soy el presidente, te voy a sancionar y dice ya no se atrevieron, pero ¿qué cree que me hacen? En Lima, cuando voy caminando, dice los pitucos, ya tenía tiempo que no escuchaba yo ese término, pituco o pituca, que es como los fifís, ¿no? El equivalente, dice paso y se tapa la nariz. Le digo de eso no te preocupes, tú eres un dirigente, surgió del pueblo con mucho orgullo y a lo mejor te va a servir el que yo te cuente que el mejor presidente de México era un indígena zapoteco, Benito Juárez y las pitucas de su tiempo cuando iban cuando iban al baño decían voy al Juárez todo eso lo padeció el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país entonces me habla dice es difícil este cómo nos puedes o nos pueden ayudar y le digo cuenta con nosotros fuimos fuimos allá este fue una representación del gobierno de México fue el secretario de Hacienda porque eso fue lo que le plantee digo voy a que este platiques con el secretario de Hacienda de México y con los que manejan los programas de bienestar en nuestro país para ayudar al pueblo de Perú en lo que podamos y fue el secretario de Hacienda fue un avión de la fuerza aérea mexicana con dos funcionarios más la subsecretaria de bienestar y la encargada de cooperación internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores estuvieron allá y ofrecimos ayudar con combustible se ofrecieron vacunas pero ya la verdad tienen vacunas y en el caso del combustible nos plantearon de que tienen el gas que están saliendo lo que les importó más fue la cuestión social el programa de apoyo a adultos mayores de cómo implementarlo en el Perú para que haya una pensión a todos los adultos mayores sobre todo a los pobres y la atención a los jóvenes con un programa que nosotros tenemos que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro que todo el joven que no tiene trabajo o que no está estudiando se le contrata se le paga un salario mínimo y trabaja como aprendiz en una empresa en un pequeño comercio en un taller cualquier actividad productiva y se le da empleo todo esto para que no sean enganchados por la delincuencia cuando hay crisis y en todo tiempo entonces se planteó esto y nuestro apoyo político lo que es lo que lo que lo que es